Hola a todos de nuevo, aquí estoy en Cloud, en el quinto nivel, con unos pajarros que es bastante yoos de puta En el municipio Tengo que curarme, ay, 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 ay Bueno Creo que no le he dado No, no le he dado Ahora sí No le he dado, cago Me cago en Ahora Joder, que le tengo el sonido tan bajo que no No me entero si le doy o qué A ver No Cabro A ver Aparece Hijo de Me está troleando la mierda esta Ahora, aparece Me cago en todo Y me he cogido la corona Me cago Todo Qué mal lo he hecho, coño Captain Claw Sí Captain Claw Bueno Primer fail del nivel No vamos mal Por aquí Aquí también hay pinchos Si te caes, pues pa'l piso Estos enemigos son bastante Patatas Hijo de puta Ya estoy otra vez a 10 de vida Estoy viviendo al límite ahora mismo Aunque mejor dicho Aquí No sé si lo he matado Hijo de puta Este sí me quita 10 Ya cabrón Y encima me quedan 400.000 Me cago en Me cago en Muerto Vale No podría haberlo hecho Eso antes No Me cago A ver Aquí tengo que fijarme Ahora No Joder Ya me he equivocado De modo A ver Esto ya no tiene tanta emoción No estoy a 10 de vida A ver No consigo llegar En serio Hay muchos tesoros en las estatuas Toma he llegado Que bueno soy Que bueno soy Que bueno soy Que bueno soy A ver Aquí cuidado Que hay un pajarraco De estos cabroncetes Creo Pues no me he dejado tomar Otra vez Muere Otro Ahí no llega Aquí yo no quiero coger invisibilidad Como lo hago Como lo hago Y no me llega Bueno Tampoco había tanto Pal piso Pal piso Pal piso Pal piso Pal piso Dos pal piso Vale Fácil Ahora Creo que Excepto En un nivel Va a haber pajarracos No en dos En dos niveles No no en cuatro En cuatro Si si estoy seguro En cuatro En cuatro niveles No habrá pajarracos Lo que si habrá En los dos últimos Serán unas lagartijas Muy cabronas Bueno Lagartijas Como se decía Los bichos esos Que se camuflan Si no me acuerdo No me sale el nombre Ya me saldrá Con los camaleones Coño Habrán camaleones Que encima Se ocultarán Te aparecerán Cuando a ellos Les salga de la hueva Y te pegarán A ver 100.000 más No 80.000 más No sé Me queda poco Para otra vida Coño No tengo ganas Aquí de Calcular Coño Muere 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 Otro Tú también Dos muertos A ver Aquí Voy a coger ratón Y voy a intentar Coger de esto De esta arma Que he puesto ahora Se cambió con el Sí A ver si me sale Hijo puta Puto pájaro Hijo puta Joder Será cabrón Qué cerdo Bueno Lo he cogido Me ha quitado Toda la vida Esto Pues no Seas cabrón Muere Ahora Coño Tú Para el piso Da igual No coger la copa Me mata El socio Uy Aquí Me llega a ser el pájaro Por medio Y me mata Me tira a los pinchos Esos pájaros Tendrían que haber puesto Cara de troll A ver 70 ya Vamos a atacar Vamos a atacar Se ha cagado Esto sigue Este solo Se cae Este también Y aquí Creo que había pinchos Vamos Wanted ¿Quién busca? Calico Jack No sé quién es El se nos sale en todo el juego Aquí Hay una parte Por aquí abajo Que consigues una vida Pero yo no lo voy a hacer ¿Por qué? Porque es muy difícil No quiero morirme Me he muerto ahí millones de veces Y pues no es cuestión Voy a coger ratón Y me voy a ir pa'lante You'll never catch me Que significa Que nunca me vaya a atropar Aquí lo mato con golpe Aprovecho Y cojo la escalera Hago así Hago así Mato a este A ti también A ti Y a ti Se caen la mitad De los tesoros Para el suelo No pasa nada A ti te mato Y a ti también La cojo pa' aquí Que me dejes pasar Coño Hijo puta Joder Me cago Voy a ir pa' los pinchos Uy 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 Madre mía Ves Si hubiera caído en el plato Me habría cogido la espada de fuego Pero no Creo que este es el segundo punto de guardado Skulli-rack Skulli-rack Si, era el segundo Ya queda poco pa'l final Ah, me cago en Que mal lo he hecho Me tendría que haber esperado Me ha asustado el lobo ese A ver Ahora tengo que hacerlo Pero no te pares ahí Cabrón Me ha quitado 10 Por estar encima suyo A cerdo A ver Aquí Otro Ya van 20 Otro pájaro Se supone que también me están buscando No, ratón no Me he cago Ahora tengo que ir rápido Mira, me están buscando Está abajo Lo he cogido Y puedo ir arriba Que me serviría un atajo Pero no quiero Porque es Porque quiero otra vida Me queda poco Corona, corona Ahí estamos Aquí hay pinchos Pero como no he pisado Ala, y no lo he conseguido Bueno He llegado al final Otra parte del mapa Que nos llevaría Al puerto del lobo Bueno, que tiene que venir Alguna parte del mapa Pues No me ha podido ajustar lo que dice ¿Por qué? Porque no venía Así que no lo imaginamos Que ya ha llegado al puerto del lobo Y tiene que conseguir llegar a los muertos Bueno, bueno En el próximo vídeo Hago el puerto del lobo Que habrá un boss Bastante jodido Que nos pega 30 por golpe Al menos en la versión normal El evento, no sé Y pues bueno Hasta la próxima ¡Gracias!